Cara sonriente, te fuiste, troleado, bastardo culiao ¿Qué pasa, guanaco? ¿Me varían mi elis? ¿Qué pasa? ¿Estás hosteando? ¿Qué pasa? ¡Qué lindo, NB en YouTube! Gracias por la plata, bobito. Hoy se come. Mira el daño del set, 8K, casi le gana el 3, amigo. ¡Ay, qué lindo que descansa! ¡Se va a pegar por acá! ¡Cómo me encantan los finales felices! Dame un segundo, vamos a sacarle captura a esto. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Concha de tu madre! El único abuso que vi yo acá es el que se comió el XD. ¿Viste lo que te puso NAF en Twitter? ¿Quién es NAF? ¿Quién es NAF? ¿Un Preplayer Tier 2? ¿Pero dónde me puso algo? ¿Dónde me escribió? ¡Ah, ahí está! ¿Acaso hay un player más inoperante que Necolol en las? Me duele la cabeza después de jugar un game con ese esclavo social. ¡Ah, es el TF! ¡Es el TF! ¡Uh, atacó, Coscu, comentó! Te amo, Coscu, soy tu fan. Bueno, let's go. No sé quién es NAF, pero bueno. Gracias por la free publicidad. Me llama la atención igual quién es NAF, boludo. ¿Habrá sido el TF? ¿O quién fue? Bueno, vamos a ver qué tal este match con Zona. No confío en la Zona Players. ¿Lo escuchaste? Sí. Te tengo que agarrar a los éste, ¿eh? ¿Quién es NAF? ¿Quién es NAF? NAF. NAF. No sé, me toxiquió en Twitter y Coscu saltó a tuitear, a comentar. No sé quién es. ¿Juegamos con el R100? ¿Es el TF algo? Digo, el GP. No sé quién es, pero es un jugador que juega en el equipo de Coscu. Ah, ahora todo tiene sentido, R. ¿Pero es el GP? No sé, pero recién me toxiquió. Puso un tuit, me dijeron la gente que puso un tuit diciendo que es nefasto, que es jugar con E, algo así. Pero bueno. ¿Sabes si guardiaron acá? No, no lo voy de nuevo. Está en uno, bro, ¿eh? Está en uno. Tiene EG al igual. ¡Epa! Tengo la E igual. ¿La pasa ahí? Sí. Creo. O me muero. No. ¡Upa! ¿Cadaría Lulu? No, cadaría. Nice. No me llevé asistencia por la... Ah, no, claro, si no le metí nada. Aquí, que sea. Bueno, guardo. Esperame que pullamos esto. Dame un segundito. O acá. Tengo la E igual, tengo la E. Nice. Perfecto, boludo. Bueno. Soy malísimo. Pasa que me quedé dolido por lo que me dijo el pibe ese, boludo. Gastó todo. Oche, qué bueno reflejo lo del huechinese. Sí, sí. Era poco. No sé si lo conocí. Ah, claro. Me dijeron la gente. Sí, 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 sí. Juega cheto, loco. Juega cheto. Qué reflejo, boludo. Un random de mierda. Se comió el cucún de una. Sí, no barden, amigo, al que metió el tuit. Sean como yo, amigo. No barden. Sean sarcásticos. Sean sarcásticos, amigo. No barden. No hate-en. No sean haters. Ser hater es fracasado, amigo. Descansen, descansen. Descansar es lo mejor que hay en la vida. Hagamos el amor, no la guerra. No, el canon. Me he tirado. Qué lindo, cucún. A tu puta casa. A comerla. ¿Puedo venir, bot? Sí, sí, estoy, estoy, estoy. Tienen guardia de acá, ¿eh? Voy igual, voy igual. Saco guard. Jhonny, mirá, jhonny. Está viendo jhonny, ¿eh? Guarda porque por ahí no me cierran. Guarda porque por ahí no me cierran. Tengo un poco más. Están cerrando bastante. Están cerrando bastante. Sí, 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 tranqui, tranqui. Está en la nida. Está en la nida. Ay, me volví a festear, boludo. ¿Te pierdo el morde? Este va a tener que flashear. No, gasto la R. ¿Qué tal luego está? ¿Qué tal luego está? No, 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 tranqui, tranqui, tranqui. Uy, tengo los dos acá, amigo. Ah, me acaba de gozar. Me ha remolido. ¡Oh, no! ¡A tu puta casa! ¡Corre, Fores! ¡A tu puta casa! ¿A dónde va Bobo? ¿Viste también? ¡A tu puta casa! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Estoy prendido fuego, mania! Podría que ir a lo, ¿eh? Podría que ir a lo, podría que ir a lo. No tengo, no tengo coso. Es May, ¿eh? Uf, amigo. ¿Cómo se fue cuando yo te hace el pibe? No, no, vamos, vamos, vamos. Tengo, tengo. ¡Uf! Vamos, full huevos. Full huevos. Me dame un segundito que me acomode el pito, ¿eh? Ahí está. Se me había parado, perdón. ¡Qué lindo, amigo! ¡Cómo me motivaste, Nafta! ¡Cómo me motivaste a jugar esta partida, amigo! ¡Cómo me motivaste! No, 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 pero... Yo, viste que yo te dije cuando hablamos por WhatsApp que me encanta que me hate en. ¡Vámonos! Así que en el chat quiero ver puteadas a Necolol. Es un momento de insultarme, muchachos. Motívenme. Díganme que la tengo, no sé, chiquita. Ya la tengo, pero no sé. Véndanse otro insulto. Pito, la tenés de tu chupadita, esta cagada. Por eso la me fascinan en una pedazo de pijo. Bajarle al tanto de chico, pero... ¡Ya! ¡Ya! ¡Está muerto! ¡Por favor, señor! ¡No, no! ¡Suéltanme! ¡Uf! 10 segundos más tarde. ¿Qué? Se rellena. Hagan, un miedo. Guarda que falta Zett, eh. ¿Nos podés ir atrás, pero... Ah, está acá. Tranquilo más. ¡Uy! Cómo atroliersce ni Dalia, amigo. Cómo había atroliersce, ni Dalia, amigo. No, el accelerate sigue bulliendo. Vamos, tranquilo más. Si, teniamos cuidado Que entre el Zed y la Vayne y la Lul nos pueden coger Tranqui Bien, bueno ¿Seguimos o que hacemos? Eh, podemos seguir, top, podemos seguir por top Los tankers llenando al morde Oh, tiramos, 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 tiramos Me transforma el daño y tira todo el toque, eh Eh, tiramos todo, tiramos todo ¿Por qué se fueron a top, amigo? ¿Por qué se fueron a top? ¿Le ganamos? Eh, no, sí, ganamos Bueno Un Gladiff Ah, no, mirá lo que me tira coso Ah, listo, ya está, amigo Me voy contento, me voy contento, ya está Let's go, let's go Ah, qué lindo juego Líder y estratega te digo, ¿verdad? Porque ahora todas las colzas hiciste vos Le provocaste una elección a Neko Más uno fix Let's go, papá Hoy se come, eh Gracias, Nafta por darme motivación para ganarle a Apoca que lo faneo mucho Tiro un JG Diff Ya me siento realizado FNafta Te recordaré junto con el meme de acaso hay un player más inoperante que Necolol en las? Me duele la cabeza después de jugar un game con ese esclavo social La Tierra Hiberna La Tierra Hiberna e Y La Tierra Hiberna y